hola soy lorenzo y esto es atareado con linux episodio número 595 desde el próximo viernes día 24 al domingo 26 de mayo de este año básicamente es decir el próximo viernes el próximo sábado y el próximo domingo se va a celebrar en valencia es libre y dentro de este evento está enmarcada la academia es 2024 en particular durante el viernes se realizará tanto la ceremonia de apertura de la academia es 2024 como una serie de charlas mientras que el sábado y el domingo se realizan otro tipo de actividades las del sábado relacionadas con un stand que va a montar la academias y el domingo pues es una visita un recorrido por valencia y por supuesto y como no podía ser de otra manera desde ya te animo a que te vengas al evento de academias en particular a la academia es 2024 y también por supuesto a la es libre y esto ya en general allí tanto en la academia es como en es libre vas a encontrar todo tipo de charlas charlas muy interesantes y sobre acercarte pues un poco al mundo del software libre y en general pues a todo esto que tanto nos gusta y nos apasiona pero no solamente esto sino que además tendrás la oportunidad pues de entablar conversación de reunirte de hablar con aquellas personas que probablemente estén más relacionados con todo esto del mundo del software libre y etcétera etcétera pero además tengo la inmensa fortuna la inmensa suerte de poder dar dos charlas una charla en es libre y otra parte y otra charla en academias y es precisamente esta charla de academias la que más motivación tiene para mí la que más cómo te diría la que más ilusión me hace y me hace ilusión por dos cosas una porque a mí la gente de kde todo lo que es la comunidad de kde me llama muchísimo porque es una comunidad tremendamente activa y con muchísima participación y además que se le ve con mucha ilusión en lo que hacen y luego por otro lado porque traigo un tema que a mí realmente me apasiona que es types y es que a mí esto de types de verdad desde el momento en que lo conocí me quedé completamente ojipático y ha sido una experiencia digo la de la preparación de las dos charlas una experiencia muy interesante porque he implementado las dos charlas bueno he preparado la presentación de las dos charlas en types y esto es algo realmente interesante porque te permite hacer tal y como he dicho en el título del episodio del podcast presentaciones en minutos de una manera súper rápida y súper fácil esto tiene trampa y esto te lo contaré a lo largo del episodio del podcast tiene trampa porque yo no le he dedicado unos pocos minutos pero si te ciñes exactamente a lo que te tienes que ceñir la cuestión es que en pocos minutos puedes tener tu presentación hecha y además fantástica así que vamos directos al turrón te voy a hablar sobre presentaciones en minutos con types rápido y fácil y lo primero es que es esto de types porque si te has unido al podcast recientemente o has caído en esto del podcast en los últimos episodios probablemente no te suene de nada porque desde prácticamente enero desde los episodios 557 y 561 no te he hablado para nada de types y habrás pensado a este ya se le ha ido un poco la fiebre de types pero no nada de esto ni mucho menos todo lo contrario estoy siempre buscando algún momento algún lugar alguna situación en la que utilizar types pero bueno pues las circunstancias no se han dado todavía para que pueda utilizarlo hasta que ha llegado precisamente esto hasta que ha llegado la academias y he pensado que una de las charlas más interesantes que podía dar era precisamente sobre types y esto es precisamente lo que me ha dado la oportunidad de poder volver a utilizar types en concreto en el 500 en el episodio 557 del podcast hablé sobre si en un momento determinado types terminaría con markdown incluso con látex o no y en el episodio 561 ya te dije directamente que types era brutal y lo cierto es que después de la experiencia de estos días te puedo confirmar que es realmente brutal porque te permite hacer todo tipo de cosas de una manera súper sencilla como te decía la fiebre del types no se me ha ido para nada es una cosa que como te digo siempre estoy intentando utilizar de hecho actualmente estoy reescribiendo los libros que en algún momento compartido por ejemplo el libro de docker pero en lugar de hacerlo utilizando markdown lo estoy utilizando types y lo estoy haciendo así porque utilizando types directamente compilo directamente a pdf mientras que si lo hacía con markdown tenía que utilizar plantillas de látex para poder hacer la conversión y algún tipo de operación adicional que no me terminaba de convencer y esto es una excusa fantástica que estoy utilizando para reutilizar types pero en mi día a día habitualmente no puedo utilizar types sigo utilizando markdown y sigo utilizando markdown por una razón que es abrumadora y es que básicamente es la herramienta o el lenguaje de marcado que utilizo para escribir en wordpress bueno no directamente quiero decir esto ya lo he contado en más de una ocasión yo para preparar todos los guiones de los podcast de los vídeos para escribir artículos lo escribo todo en markdown y luego lo único que tengo que hacer es copiar y pegar en wordpress es decir copio en markdown todo lo que he escrito lo copio en markdown y lo pego en wordpress y wordpress se encarga de hacer la conversión de markdown a html así de sencillo con lo cual pues no me tengo que calentar la cabeza en absoluto que es lo que pasa que si quisiera hacerlo en types pues tendría que escribir en types convertir la markdown para pegarlo posteriormente en wordpress y esto como te puedes hacer una idea pues no tiene ningún sentido así que bueno pues lo que he hecho ha sido continuar con markdown donde tengo que utilizar markdown y en aquellos sitios por ejemplo para escribir el libro pues utilizar docker perdón para escribir el libro de docker utilizar types y utilizo type porque realmente es que es súper cómodo o sea puedes escribir puedes personalizar puedes editar determinadas partes puedes darle formato que esto en el caso de markdown no puedes hacer en markdown sí que puedes indicar que palabras van en negrita o que palabras van en cursiva incluso puedes utilizar determinadas herramientas para escribir código fuente pero poco más sin embargo pues types es muchísimo más rico te permite hacer muchísimas más cosas la cuestión y esto es un detalle súper importante es que tampoco te tienes que dejar embaucar por types en el sentido de que empieces a complicar la escritura con types para poder darle mucha más riqueza a lo que estás escribiendo nada de esto lo realmente importante lo realmente potente de types es utilizar las plantillas ahí es donde le vas a sacar el máximo partido posible porque al utilizar las plantillas tú puedes seguir escribiendo como si escribieras perfectamente en markdown aunque acoplado a la a la sintaxis de types pero una vez lo vas a convertir entonces es donde utilizas toda esa potencia toda esa versatilidad toda esa funcionalidad que le da types para crear un documento realmente potente qué características tiene types bueno pues como te decía esto te lo conté un poco en los episodios 500 557 561 pero por recordar un poco lo más fundamental y característico son la simplicidad y facilidad de uso y es que como te digo tiene una sintaxis muy parecida a la de markdown es realmente muy intuitiva y que dejando al lado toda la parte de la tipografía te permite pues escribir de una manera muy rápida luego la generación de los documentos utilizando types es brutal o sea así que como para convertir un documento utilizando pandoc y latex se puede alargar un poco en el caso de types es rapidísimo no solamente es esto sino que puedes estar previsualizando en tiempo real todos los cambios que escribes y esto se hace al instante no notas ningún tipo de retardo respecto a lo que tú estás haciendo luego por otro lado la flexibilidad porque tienes una gran cantidad de opciones de personalización formato puedes permitir a los usuarios un diseño realmente profesional y esto es lo que a mí más me llama la atención puedes partiendo de un documento muy sencillo utilizando la sintaxis básica de types crear un documento realmente profesional y luego la compatibilidad y es que types se puede integrar con otras herramientas y formatos de archivo de manera que tienes la posibilidad de darle una versatilidad brutal desde luego cuando descubrí la conjunción de poderes es decir lo mejor de markdown junto con lo mejor de latex yo dije esto es maravilloso esto es realmente la herramienta que yo he andado buscando para todo lo que yo quiero hacer llegados a este punto una vez ya sabes lo que es types una vez ya sabes la maravilla que te puede ofrecer types lo siguiente es porque quieres hacer las presentaciones en types lorenzo que se te ha pasado por la cabeza bueno esto de hacer las presentaciones en types no es algo que solamente se me haya ocurrido a mí de hecho si haces una búsqueda en internet verás que hay otras personas que en un momento determinado ya han creado sus propias plantillas incluso herramientas para hacer presentaciones en types pero tampoco es esto tampoco es la primera vez que hago algo así en otras ocasiones he utilizado html o incluso he utilizado la conjunción de markdown con javascript para hacer las presentaciones de hecho cuando hice una charla hablando sobre las maravillas de markdown en esa charla precisamente utilicé una herramienta que me permitía hacer las presentaciones con markdown y es que claro cuando quieres dar la sensación o cuando quieres explicar que algo es realmente potente por lo suyo es que utilices esas herramientas para demostrar esa potencia en tiempo real y eso es básicamente lo que he hecho digo vamos a hacer unas presentaciones realmente interesantes realmente impactantes realmente pues profesionales pero utilizando la herramienta que quieres demostrar utilizando types y luego también te puedes preguntar pero por qué vas a presentar types en la academia es 2024 qué relación tiene directa entre types con la academia es bueno puede ser que vayas a pensar que no hay una relación directa pero todo lo contrario al final en general documentamos y documentamos mucho en general hacemos presentaciones en general presentamos tesis todo tipo de documentos y todo esto pues dependiendo de la herramienta que utilices lo puedes hacer de una manera o de otra pero por qué no dotar a los desarrolladores de kde porque no explicar a los desarrolladores de kde a las personas interesadas en kde de una herramienta realmente potente de un lenguaje de remarcado realmente potente que les ayude a mejorar su eficiencia y su eficacia esta es la razón para traerte precisamente types en la academia es sí que es cierto que he estado buscando una un editor de kde enfocado exclusivamente en types no lo he encontrado y esta es otra de las razones para animar incentivar a los desarrolladores de kde a que creen esa herramienta una herramienta que permita utilizar toda la potencia de types pero con toda la potencia que ofrece kde y kde plasma en particular como te decía yo llegados a este punto pues hice en su momento las presentaciones con markdown lo que pasa que ese punto de hacer las presentaciones con markdown tenía su inconveniente y tenía su inconveniente porque era una conjunción entre markdown html y javascript y al final tenías que ir tocando los tres palos tenías que ir modificando las tres partes y esto era algo que a mí no me no me terminaba de gustar y no me terminaba de gustar porque al final era realmente un poco pesado qué pasa con types pues la ventaja de types respecto a markdown en el asunto de las presentaciones es precisamente esto que va un paso más allá como no solamente te permite escribir sino te permite darle un aspecto tipográfico te permite modificar todo el aspecto y la presencia del documento sin recurrir a herramientas externas el resultado es verdaderamente brutal solamente tienes que tocar un archivo bueno o dos dependiendo de cómo lo tengas compuesto quiero decir en mi caso yo tengo una plantilla luego también tengo una hoja de estilos y luego aparte de esto la hoja de estilos es solamente para el código fuente y aparte de esto tengo el documento pero lo que es la plantilla está también implementada en types no es como en el caso de markdown donde la plantilla estaba implementada en html el código interior en markdown y luego el resto estaba en javascript y si tenías que modificar algún aspecto lo tenías que hacer en javascript en fin que era un poco lioso ahora con esto yo no tengo que preocuparme de nada tengo mi plantilla si quiero modificar algo en la plantilla lo modifico en la plantilla de manera que se aplicará a todas mis presentaciones pero me centro en el contenido y luego dirás bueno pero es que no vas a conseguir unas presentaciones tan espectaculares como las que se pueden hacer con powerpoint o bueno eso es cierto todo ese brilli brilli todas esas transiciones todo eso no lo voy a hacer porque al final lo que estoy haciendo es una presentación en pdf eso es cierto ahí te doy la razón pero si te fijas la tendencia actual es dejar de lado todo ese brilli brilli y centrarse en el contenido porque al final el brilli brilli lo único que consigue es despistar lo único que consigue es que el espectador que la persona a la que te estás dirigiendo pierda el foco en lo que le quieres contar y esto es precisamente lo que hoy en día se intenta apartar o sea hoy en día la tendencia es conseguir presentaciones que estén muy enfocadas en captar la atención del usuario porque ya sabes que hoy en día el problema el verdadero problema es captar la atención del usuario así que bueno pues sí he perdido ese brilli brilli pero esto de las transiciones esto de las apariciones espectaculares pues tampoco le he dado mucha importancia durante mucho tiempo y ahora tengo una herramienta realmente potente para hacer presentaciones realmente potentes en un tiempo espectacularmente corto llegados a este punto cómo hacer las presentaciones bueno cuando me decidí a preparar la presentación en types estuve dándole vueltas a un poco qué opciones tenía estuve investigando en internet y encontré básicamente cuatro opciones una que se llama polilux que es un paquete para types que lo que te permite es crear las presentaciones en pdf de la misma manera que lo puedes hacer con el paquete bimer de latex luego tienes slides que es una plantilla básica esto está muy interesante pero bueno te quita algunas cosas algunas ventajas luego tienes types bimer slides template y por último donde tu jing donde tu jing es simplemente un ford de polilux como ves son cuatro opciones yo estuve barajando básicamente un poco ciertamente que no las he probado todas probé una de ellas luego he estado probando slides y al final me he quedado con slides pero por supuesto y no podía ser de otra manera modificada por mí he estado toqueteándola he estado jugando con ella hasta que pues se ha adaptado exactamente a mis necesidades he realizado algunos cambios y yo creo que ha acertado del pleno así por ejemplo he añadido una tercera línea a lo que es el título es decir tienes título subtítulo y otra tercera línea ¿por qué? bueno porque a mí me gusta hacerlo así manías luego he añadido un fondo común para todas las diapositivas porque en general en el caso de slides lo que venía es un fondo blanco luego el encabezado de manera que en el encabezado aparece el título de toda la presentación y luego el subtítulo que corresponde a la sección en la que me encuentro y esta está muy interesante la verdad porque no tengo que hacer nada simplemente tengo que seguir el guión y luego añadir un estilo adicional para presentar el código para que el resultado de sintaxis sea mucho más potente el siguiente problema con el que me encontré es el editor no por nada sino porque estuve buscando como te he dicho anteriormente un editor que estuviera implementado para KDE pero no lo encontré pero no solamente esto lo cierto es que no hay muchos editores para types puedes utilizar o bien el editor que hay en la propio navegador en la propia página de types o bien puedes utilizar una combinación de visual studio code con un complemento que lo que te permite es previsualizar y luego por último o también tienes la opción de neobim combinado con un complemento que es types preview for neobim o incluso hacerlo todo a capón es decir directamente utilizar un watcher para estar vigilando la modificación de los documentos y que con satura que es un previsualizador o un visualizador de pdf estés viendo el resultado en tiempo real aquí te tengo que decir que si bien en markdown no utilizo en ningún caso un previsualizador o un visualizador mientras estoy escribiendo en el caso de types sí que tiene sentido y tiene sentido porque lo que estás viendo es el formato final en el caso de markdown no necesitas ver el formato final porque el formato final probablemente lo vayas a modificar utilizando pandoc en combinación con alguna plantilla de látex o con cualquier otra cosa pero en el caso de types en el caso de types sí que tiene mucho sentido porque lo que vas a hacer es realizar determinadas modificaciones vas a modificar colores encabezados vas a modificar anchos todo ese tipo de cosas que markdown no les das importancia aquí sí con lo cual todo esto es interesante previsualizarlo respecto a mi experiencia no te quiero engañar voy a ser totalmente sincero la primera de las presentaciones que es una presentación que es para es libre en la que hablo sobre cómo puedes crear tu podcast libre pues lo cierto es que le invertí le invertí pues unos unas tres horas en hacer la presentación y tú dirás madre mía y con esto querías engañarme bueno lo cierto es que no pretendía engañarte con esto he tardado un par de horas en preparar la presentación es decir buscar qué plantillas podía utilizar buscar qué herramientas etcétera etcétera una vez hecho esto he implementado mi propia plantilla la he adaptado exactamente a lo que yo quería y una vez lo he hecho la presentación del de esta del podcast yo creo que me habrá llevado como media hora más o menos no mucho más y luego la otra presentación la presentación de types esta sí que me ha llevado más tiempo yo te diría que me ha llevado como una hora o más o menos porque claro aquí lo que hay que hacer es calentarte la cabeza en qué es lo que quieres presentar es decir lo que sobre lo que quieres hablar el guión qué partes quieres tratar qué partes no quieres tratar todo eso lo tienes que contar y lo tienes que contar y te lo tienes que calentar tienes que sacar capturas de pantalla para que vean cómo es tienes que poner código fuente todo esto lo tienes que hacer en este sentido bueno pues me ha llevado un poco de tiempo pero directamente no he tenido que hacer nada no he tenido que modificar si he modificado el fondo de pantalla para adecuarlo a kd pero el resto ha sido completamente igual y realmente estoy muy satisfecho de cómo ha quedado de hecho lo he compartido en el grupo de la tarea con linux para las opiniones y en principio la sensación el feeling es bueno conclusiones bueno desde luego que para mí la experiencia ha sido más que satisfactoria yo me he quedado súper contento y me he quedado súper contento porque el resultado es realmente profesional que se puede hacer mejor que se puede conseguir dar mucho un mejor resultado por supuesto dedicándole más tiempo se puede conseguir una plantilla todavía mejor pero no me dirás que la plantilla no es realmente potente y que el trabajo que tienes que hacer es simplemente centrarte en lo que te tienes que centrar el resto no te tienes que preocupar para mí realmente si es cierto no va a ser en unos pocos minutos porque le tienes que dedicar tiempo a desarrollar lo que quieres contar pero dicho esto es brutal o sea lo recomiendo de todas todas sea lo que sea que vayas a hacer una presentación con types es sencillo más no poder y funciona espectacularmente bien ya sea que utilices visual studio con neo bin satura utiliza lo que quieras brutal y nada más esto es un poco lo que quería contarte esto es un poco mi experiencia con types y las presentaciones y el resultado realmente fantástico que he conseguido ya sabes lo que te digo siempre si puedes esa valoración en ebox en apple podcast en spotify me viene fantástica incluso aquel que en un momento determinado se le ha ocurrido ponerme una estrella con una valoración con la opinión fantástica me ha puesto una estrella para qué haces eso por maldad bueno en fin si no quieres puntuar no puntúes pero por hacer daño no tiene ningún sentido ya sabes si quieres valorarme ahí lo tienes y si no pues no me valores recordarte que este es un podcast de la red de podcast de sospechosos habituales donde puedes encontrar fantásticos podcast puedes entrar y formar parte o participar en la red de podcast entrando en telegram en wittablet info y de la misma manera también puedes participar en el fantástico grupo de atareado con linux en telegram buscando atareado con linux y nada más recordate que la vida son dos días y uno ya pasado así que disfruta como si no hubiera mañana y si puede ser con linux y en este caso con types mejor que mejor un saludo y nos escuchamos el próximo jueves y si puedes 20 el viernes a las 10 de la mañana la charla sobre el podcast y a la una y media la charla sobre types en valencia en las naves allí nos vemos hasta luego y y ¡Gracias!